Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias. Estas son las noticias más relevantes y trascendentes de hoy. 180 países se unen para luchar contra los residuos plásticos. Niveles de CO2 alcanzan los niveles más altos en la historia de la evolución humana. Desenmascaran red de granjas donde se asesinan tígeres para traficar con sus partes. La vida en Marte podría estar oculta y muy pronto podríamos descubrirla. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Se logra un acuerdo muy importante en Ginebra, en Suiza. Un acuerdo histórico donde 180 naciones representadas por 1.400 científicos consideraron que está prohibido que las naciones desarrolladas envíen plástico a las subdesarrolladas supuestamente para ser reciclado. Este no se recicla, normalmente se termina descargando en los océanos. Por tanto, ahora cada quien se tendrá que hacer cargo de sus propios desechos. ¿Qué va a suceder? Recuerde que China prohibió la exportación hacia su país y esto ha generado una verdadera crisis en los Estados Unidos. Un acuerdo histórico que esperamos el principio de la solución. 180 países se reunieron en Ginebra, Suiza, para acordar a través de la ONU regular la exportación de residuos plásticos. Y es que según cifras de las propias Naciones Unidas, al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. En total, 1.400 representantes se reunieron durante 12 días para discutir lo que consideran uno de los problemas ambientales más urgentes del mundo, los plásticos. En concreto, la reunión de Ginebra agrega al plástico como un desecho peligroso dentro del Convenio de Basilea de 1989, que es un acuerdo entre naciones en donde se tiene como objetivo reducir al mínimo la generación y movimiento entre países de los desechos peligrosos. Asimismo, se busca eliminar las sustancias químicas, tóxicas y peligrosas que generan grandes cantidades de contaminación. Asimismo, se plantea permitir a los países subdesarrollados rechazar la basura de otros países, obligando a cada nación a manejar sus propios residuos. Y es que se sabe que Estados Unidos y Canadá durante mucho tiempo han estado exportando sus residuos de plástico tóxicos a los países asiáticos, lo que genera grandes cantidades de contaminación a los océanos. Según los especialistas, la contaminación por residuos plásticos ha alcanzado proporciones epidémicas, con un estimado de 100 millones de toneladas de plástico que ahora se encuentran en los océanos. Información para Tercer Milenio Noticias. El Instituto de Oceanografía Scripps, localizado en La Joya, en San Diego, en California, en su laboratorio que tiene en el Mauna Loa, pues ha descubierto que los niveles de dióxido de carbono ahora son los máximos desde que el ser humano inició su evolución. Nunca ha habido tanto dióxido de carbono en la atmósfera y las consecuencias serán verdaderamente desastrosas. La estación más antigua para la medición de gases invernadero en la atmósfera acaba de registrar los niveles más altos de dióxido de carbono en la historia de la humanidad, rebasando 415 partes por millón en el aire, considerada la concentración más alta de CO2, inclusive millones de años antes de la existencia del ser humano. En el pasado, países como Inglaterra padecieron los efectos letales de grandes cantidades de dióxido de carbono durante el invierno de 1952, provocando que en Londres más de 4.000 personas murieran por los efectos directos del smog y 100.000 más padecieran enfermedades respiratorias asociadas a este contaminante. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud afirma que la contaminación ambiental está matando a más de 7 millones de personas al año en ciudades como Nueva Delhi en la India, Hunan en China, Ulaanbaatar en Mongolia y muchas más, debido a que estas personas están presentando cáncer en los pulmones y problemas cardiovasculares, especialmente niños menores a 5 años, ya que sus órganos no se han desarrollado completamente, siendo más vulnerables ante los contaminantes. Es indignante pensar cómo las generaciones más jóvenes están quedándose sin un futuro en el que puedan vivir sanamente y en armonía con la naturaleza debido a los errores del pasado. Esto debería hacernos reflexionar como civilización en torno a las acciones que debemos tomar en el presente para que existe un futuro limpio y con calidad para los que estamos aquí y los que están por venir. Opciones como el uso de transportes más limpios de trenes eléctricos y autos de cero emisiones ayudan a reducir cantidades considerables de este contaminante. Comer menos productos de origen animal también es de gran importancia para poder reducir las emisiones tanto de metano como de bióxido de carbono, ya que de acuerdo al diario Scientific American, la industria de lácteos y de carne producen el 50% de contaminantes en nuestra atmósfera. Por último, plantar más árboles en el hogar, parques o bosques ayudan a capturar grandes cantidades de CO2 y a regular el clima, reduciendo la temperatura hasta 9 grados centígrados en áreas cubiertas de vegetación. Actuemos por nuestros hijos y el bienestar del planeta Tierra, el hábitat más perfecto que conocemos y nuestro único hogar. Información para Tercer Milenio Noticias. En Laos existe una verdadera carnicería de tigres. Ahí se han desarrollado supuestas granjas donde se cría estos animales para después dormirlos, degollarlos, matarlos y entonces vender sus partes como atractivos turísticos en diversos lugares. ¿Qué le parece a usted? ¿No quiere una cabeza de tigre? ¿No quiere una pata de tigre? Porque cuestan miles de dólares y detrás de ellos hay un verdadero crimen. Se trata de un negocio que había permanecido oculto, al grado de que solo era un rumor. Sin embargo, es tan siniestro que resulta difícil pensar qué está sucediendo ahora mismo. Se trata de las granjas de tigre o bien lugares que funcionan tal cual como mataderos de estos felinos. Carl Amann es un conservacionista y fotógrafo de vida silvestre y que se internó en la selva de Laos, muy cerca de Vietnam, para encontrar uno de los principales puntos de tráfico de vida silvestre, particularmente tigres. En estos lugares, los tigres son criados en cautiverio bajo condiciones inhumanas, para vender sus partes. Sí, los animales, cuando alcanzan una cierta edad, con un corte en el cuello son asesinados, para así vender partes como su piel, garras, carne y huesos. A lo largo del último siglo, la población de tigres se ha desplomado en la naturaleza, pasando de aproximadamente 100 mil ejemplares a menos de 4 mil, mientras que el número de tigres en cautiverio se ha incrementado a más de 12 mil 500, particularmente con fines comerciales, en países asiáticos como China. Y es que la industria comercializa sus partes por decenas de miles de dólares, y uno de los centros de mayor producción es Laos, una oscura nación cuyos tigres salvajes casi han sido totalmente exterminados. Información para Tercer Milenio Noticias. David Morales de Chiapas Sin Censura subió este video a las redes sociales y me parece muy importante que usted lo vea, porque es una denuncia muy relevante de la destrucción que están sufriendo en este momento los bosques y las selvas de Chiapas. ¿Qué tal amigos de Chiapas Sin Censura? Nos encontramos entre el ejido Santa Rosa y Santa Rosalía en Comitán, Chiapas. Queremos mostrarles la impresionante tala de árboles que está ocurriendo en Comitán. Aquí podemos ver a cientos y quizás miles de árboles que han sido derribados sin control alguno y quizás con el consentimiento de las autoridades. Vean ustedes, es impresionante cómo se está acabando con la naturaleza de nuestro estado. Son miles de árboles que hay aquí. Todos los días de este lugar camiones repletos de árboles salen rumbo a cerraderos sin que nadie tome un control de esto sin que haya ni siquiera un programa de reforestación. Esto es una pila de árboles, miles de árboles pero también de este lado hay muchísimos más árboles que fueron talados y que serán llevados a cerraderos. Lamentablemente el gobierno no está poniendo atención en esta deforestación. Todos presumimos que Chiapas es un estado con más naturaleza presumimos que es un estado verde pero lo que estamos callando es lo impresionante deforestación que hay en Chiapas. Vean ustedes, es impresionante de verdad la cantidad de árboles que están siendo talados. Vean, son miles de árboles no son cien de verdad si estuvieran acá se darían cuenta en verdad de la gravedad de este problema estamos acabando con nuestra naturaleza. Ahora nos encontramos en Comitán, Chiapas pero esto no está pasando únicamente acá está pasando en la selva de Chiapas está pasando en la sierra está pasando en varios lugares de nuestro estado es por eso que les pedimos que nos ayuden a compartir este video que concienticemos a nuestro pueblo y sobre todo que hagamos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto para que no se siga acabando de esta manera con la naturaleza de nuestro estado. De verdad son miles de árboles que se encuentran únicamente en este depósito. Vamos a hacer un último recorrido para que ustedes vean no les estamos mintiendo son miles de árboles que están siendo talados de aquí salen decenas de camiones todos los días rumbos cerraderos y ni siquiera se contempla un programa de reforestación. Por favor compartan este video lo hagamos viral para que las autoridades tomen cartas en el asunto no es posible que políticos y ciudadanos presumamos que Chiapas es el estado con mayor naturaleza pero estemos callando esta impresionante tala de árboles que existe en nuestro estado muchísimas gracias vamos a un corte y al regresar le voy a presentar la imagen de un ser que levita y baja en Los Ángeles en California el 10 de mayo hace unos días apenas la imagen es sorprendente créame que si lo es continuamos en Tercer Milenio Noticias Ya regresa Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan no se pierda la nueva era de Tercer Milenio las investigaciones y evidencias que no verá en ninguna otra parte Tercer Milenio con Jaime Maussan todos los domingos en punto de las 6 de la tarde a través de A Más en el 7.2 de su televisión El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado un testimonio verídico y voluntario Me llamo Eduardo Navarrete soy médico estoy en el hospital Rubén Leñero y tengo más o menos año y medio que estoy en contacto con el Biotequin año y medio en cuanto a mi problema de próstata si me tenía llegué a tener hasta antígeno prostático de 9 y problemas con el ultrasonido en cuanto a ya todo calcificado a la próstata empecé a utilizar el Biotequin regular y ahorita en ese momento mi antígeno prostático está en 2 y la el ultrasonido de próstata pues ya está normal no no tengo ya problemas de calcificación ya no tengo síntomas ese fue el primer contacto el segundo hace un año exactamente mi muela mi primera molar inferior derecha se infectó se infectó la raíz y causó una osteomielitis en el en el hueso fui con mi dentista me dijo que había que tenía que estar súper inflamado tenía que darme antibiótico fue un mes de antibiótico mientras también me hizo ultrasonido de masaje con ultrasonido y tomé el Biotequin fuerte pues ya tengo un año sin problemas y totalmente no me duele este está fija totalmente se regeneró totalmente el hueso y la raíz del de la muela sin problema en absoluto siendo que ya la doctora me tenía programado ya está uno auto injerto y todo y pues ya ahorita estamos esperando a ver qué pasa y que lo que pasó fue que se regeneró el hueso todo muy bien ya tiene un año exactamente se lo atribuye al Biotequin fue lo que tomé o sea porque es lo que dice la doctora es que esto normalmente no no pasa ¿por qué? porque pues nomás se toma antibiótico para desinflamar y hay que sacar la muela porque si no la ociomelitis puede irse hasta todo el hueso y a la garganta muchas veces dice pero usted está todo bien dice nunca ha pasado esto es la primera vez que me pasa esto a mi dentista y ahí estamos dice vamos a esperar que pasa pues sigo un año esperando gracias a Dios todo bien si se lo atribuye al Biotequin igual lo de mi próstata ¿qué piensa de esto? bueno este si se pudiera en un momento dado todo las personas poderlo utilizar y poderlo hacer ya a nivel masivo en toda esta información pues sería un gran avance vamos a decirlo así en cuanto al tratamiento de la mayoría de las enfermedades en los 90 y tantos casos que he visto tratados con el Biotequin que ya me he estado atentado en todo esto ha funcionado muy bien ha funcionado muy bien ¿se lo recomienda? sí ya lo he probado conmigo mismo de hecho pues sí tengo contacto con muchas personas que tanto lo distribuyen como ya lo he utilizado por en cuanto a mis problemas que he tenido y sí sí lo recomiendo o sea es parte de Biotequin es un nutriente no un medicamento continuamos en Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan bueno voy a presentar esta imagen de un ser que evidentemente está levitando tiene forma humana humanoide y desciende en Burbank allá en Los Ángeles en California prácticamente hasta el suelo la imagen es sorprendente aquí se la presento mayo 10 del 2019 Burbank, California Pablo Morales logró registrar por medio de su teléfono celular lo que parece ser una entidad de morfología humanoide estaba levitando lentamente en el cielo a una baja altitud este ser se desplaza prácticamente a unos metros sobre las casas observe como si de alguna forma se estuviera mostrando abiertamente o quizás buscando algo al reducir la velocidad de la toma se observan claramente las características que presenta si observamos bien tiene un cuerpo con lo que parecen ser sus brazos pies cabeza y torso perfectamente se ve que es un humanoide de grandes dimensiones en todo momento mantiene la vertical no gira no cambia sigue desplazándose de la misma forma como es posible que este tipo de entidades leviten libremente sin ningún dispositivo que les ayude a desplazarse de esta manera es algo que no se puede comprender aún uno de los mejores antecedentes con los que contamos es esta grabación de Gerardo Valenzuela se detiene en la carretera Tepoztlán y observa que una entidad con forma humana va descendiendo lentamente hacia los cerros en cámara lenta podemos ver perfectamente su forma parece un humano pies cabeza y torso porque bajó en esa zona de manera controlada es un misterio lo mismo ocurre en Burbank en California en Los Ángeles este ser parece ir descendiendo entre las casas una imagen enigmática formación para tercer milenio noticias Michael Finney de la sociedad genómica de los Estados Unidos considera que en Marte hay vida y que probablemente se esté escondiendo de nosotros la verdad es que con las misiones de los seres humanos a Marte tan solo se ha investigado el 1% o menos del planeta no podemos llegar a conclusiones definitivas por tanto es muy factible que esa vida no solamente haya existido en el pasado sino que siga existiendo el día de hoy y esto lo vamos a saber en los próximos dos años se lo aseguro las misiones a Marte han dado pistas tentadoras de que la vida pudo haber existido en algún momento en el pasado por lo que existe la posibilidad de que aún prevalezca esto según Michael Finney investigador y cofundador de la organización de Genoma partnership si hubiera vida si hubiera vida en Marte podría haberse movido podría haberse escondido un poco pero probablemente todavía esté allí según los científicos hace 4 mil millones de años la superficie marciana era aparentemente bastante habitable con ríos lagos e incluso un océano profundo de hecho algunos astrobiólogos ven al antiguo Marte como una cuna para la vida aún mejor que la Tierra sin embargo las cosas cambiaron cuando Marte perdió su campo magnético global lo que convirtió al planeta rojo en un mundo frío y seco como lo conocemos hoy en día ante esto según Finney el subsuelo marciano es un gran escondite para la vida microdiana en Marte y es que los microorganismos en particular tienen la costumbre de soportar temperaturas externas y la falta de agua durante largos periodos de tiempo y es totalmente posible que la vida de alguna forma se haya adaptado para existir debajo de la superficie de Marte y en vista de que aún conocemos apenas una pequeña fracción del planeta rojo es muy probable que la vida esté oculta información para Tercer Milenio Noticias existe una verdadera crisis ambiental en la Ciudad de México debido a los incendios nos recuerda mucho este año a 1998 cuando curiosamente también se dio una corriente del niño que generó una gran sequía en el país lo mismo que está sucediendo ahora y desafortunadamente los fondos para combatir los incendios disminuyeron y ahora tenemos las consecuencias no podemos abandonar al medio ambiente es lo más importante que hay si es que realmente queremos un futuro durante este fin de semana la Ciudad de México y el área metropolitana vivieron uno de los peores episodios de contaminación en lo que va de este 2019 y es que la temporada de estiaje que ha traído una sequía intensa ha provocado fuertes incendios que prácticamente envolvieron a la ciudad en una capa de humo lo que llevó a registrar un índice de calidad de aire de al menos 130 puntos lo que significa una mala calidad junto con un alto riesgo a la salud ante esto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa anunció que en los últimos tres días se registraron al menos 10 incendios en áreas protegidas los cuales están siendo controlados por un cuerpo de bomberos de 2.300 elementos por el momento ¿cuál es la medida? una alerta a la población para cuidar su salud como evitando principalmente las actividades al aire libre como ejercicio etcétera tanto en las escuelas entonces es una alerta de salud y vamos a ver los siguientes días cómo va evolucionando para ver si tomamos algunas otras medidas a pesar de esto no se ha hecho una declaratoria de contingencia ambiental sin embargo se recomienda lo siguiente evitar actividades al aire libre como son deportivas y cívicas permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas evitar la cocción de alimentos con leña carbón o gas así como el uso de velas y fumar en espacios cerrados o al interior de las viviendas en caso de los hogares cercanos a las zonas de incendio colocar toallas húmedas en ranuras puertas y ventanas y si es posible retirarse del área junto con el gobierno de la ciudad de méxico el estado de méxico y otras dependencias hemos arrancado la preparación de un nuevo programa de calidad del aire para el valle de méxico de tal manera que en este nuevo programa de calidad del aire adicional al plan de contingencia puedan revitalizarse medidas establecerse nuevas estrategias que de fondo ataquen las diferentes causas de la contaminación del aire que tiene el valle de méxico en concreto debido al fenómeno del niño que se ha intensificado así como la temporada de estiaje y sequías se han registrado más de 4 mil incendios en todo el país afectando más de 150 mil hectáreas en la república mexicana recordemos que en 1998 se registró uno de los peores episodios de sequía durante los meses de mayo y abril de ese año lo que provocó fuertes incendios que arrasaron con más de 360 mil hectáreas con imágenes de Alejandro Aranda colaboración de Pablo Ramírez informó para Tercer Milenio Noticias Gonzalo de la Calle reaparece un ave que habría desaparecido hace 136 mil años al menos ¿cómo fue posible? aquí le presento la información un ave que había sido declarada extinta desde hace 136 mil años ha reaparecido sobreviviendo en el océano Índico esto según señala un estudio realizado por investigadores de Reino Unido a través del Zoological Journal of Linean Society se trata del rálido de garganta blanca un ave que perdió su capacidad de volar y que habitaba en la isla Aldabra hasta que su hábitat quedó bajo el agua debido a la elevación del nivel del océano el hallazgo se vio a través de especialistas de la Universidad de Portsmouth y del Museo de Historia Natural de Londres que trabajaron con fósiles de unos 100 mil años de antigüedad logrando determinar que esta ave llegó a través de la llamada evolución iterativa que ocurre cuando dos especies de animales provienen de un ancestro común pero en diferentes momentos destacando que el rálido de garganta blanca es diferente a cualquier ave en su tipo por lo que resulta un hallazgo realmente notable y un ejemplo perfecto de como este tipo de aves que a pesar de no poder volar han llegado a colonizar islas remotas información para Tercer Milenio Noticias muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio Noticias hasta entonces esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan de Tercer Milenio Noticias